Muy buenos días desde Tokio. Es el último día que vamos a estar aquí. De hecho, en 45 años os tenemos que ir. Os dije que iba a estar extendido los accesorios, pero he querido esperar hasta casi finalizar el viaje, y ya vaya, no me podéis esperar porque nos vamos desde el día, para poder recomendaros los que verdaderamente y los que más he utilizado durante estos días. Ha sido un viaje de casi tres semanas, y aunque sí que es verdad que me he traído un montón de cosas, ahora vivo algunas que las he utilizado más, y otras que las he utilizado menos. Entonces, para que sea lo más fiel a la realidad posible, he esperado hasta ahora, para así poderos enseñar los que de verdad y los que más he utilizado. Algunos de estos accesorios ya los tenía, y otros yo los he comprado específicamente para este viaje. Pero vaya, que de todas maneras, todos son de Amazon y son muy económicos, así que si tenéis algún viaje previsto en el futuro, que sepáis que todo lo vais a poder encontrar en Amazon y que os voy a dejar los links en la descripción. Aquí el café está buenísimo. Lo hace muy lento, pero merece mucho la pena porque es que está riquísimo. El primer accesorio del que os quiero hablar, que es un poco. Este es este neceser, que es de la marca Inate. Había dos tamaños, uno más pequeño que este, y yo sí voy a encontrar este grande porque prefería tenerlo, uno, aquí dentro, y así no tener ninguna cosilla suelta por la nochila, porque luego se encrollo, no encuentras los cables, no encuentras los SSD, y en fin, prefería un neceser un poco más grande. Había dos colores disponibles, creo, uno era gris y el otro era este, que es un color blanco y grisente, que es precioso y en realidad todas las cosas de tecnología o casi todas, son más grande feas. Una cosa que me gustó mucho de este neceser es que se abre al completo y de esta manera, cuando necesitas cualquier cable, pues directamente lo puedes ver con facilidad y no tienes que estar buscando o rebuscando entre todos. Además, tiene varios compartimentos para poder llevar cositas más pequeñas, los cables tienen también organizadores, así que es un neceser muy completo, que te da muchas opciones de poder organizarlo de formas diferentes y encima cambian muchas cosas. Así que os voy a enseñar ahora los accesorios que llevo aquí dentro y que más he utilizado. En primer lugar, uno de los accesorios que más he utilizado en este viaje es esta batería portátil, que es de Spigen y que se conecta directamente por Moix 6 al móvil. Este tipo de baterías para mí realmente son las más cómodas de utilizar porque hay muchas veces que llevo el móvil en el bolsillo o que lo llevo colgado de la correa y con esto directamente es que tiene un imán súper fuerte. De hecho, es que hay que hacer mucho esfuerzo para poder soltarlo y te carga hasta un 70 por ciento la batería en el caso de mi teléfono, que es este iPhone 14 Pro. Carga 7,5 vatios, no es de las más rápidas, pero vaya que para mí en este viaje ha sido suficiente y esas veces en las que tenía el móvil a punto de morir porque ya no le quedaba batería, con esto lo revivía para el resto del día. Otro accesorio que me ha venido súper bien y que lo he utilizado todos los días ha sido este cargador de Uri. Decidí comprar un cargador de todo este tipo porque tiene varias entradas, como podéis ver, tenemos un USB A y dos USB C. Además tiene 65 vatios, carga muy rápido y otra cosa que está súper guay es que tiene distintos enchufes. Entonces tú lo puedes cambiar el cabezal y adaptarlo al país al que vayas a viajar. Esto es lo más cómodo porque, por ejemplo, en mi caso la primera noche la hicimos en Barcelona, por lo tanto el enchufe era el español y al venir aquí simplemente con esta pieza la cambié y ya puedo cargar todo lo que necesite. Con este enchufe he cargado a la vez tanto el iPhone con el USB A, el ordenador con un USB C y luego en el otro me ponía el Apple Watch. No se calienta, funciona muy bien y encima tiene un tamaño bastante compacto, así que incluso si lo tuvieras que llevar encima en un bolso o en una mochila durante el día tampoco ocupa mucho espacio. Otro accesorio o otros accesorios, pues bueno, cables que tampoco tienen mucho misterio y que no es nada emocionante, pero vaya, un cable USB A a la conexión del iPhone, el cargador del Apple Watch que es USB C y luego otro para el ordenador. Otra cosa que no es directamente un accesorio como tal, pero aquí les tengo. Son estos cascos de Sony que ya os he enseñado en varias ocasiones, os dejaré por aquí abajo el modelo, pero son unos cascos inalámbricos, aunque también se pueden utilizar con cable y de verdad que es que son los mejores cascos que yo he tenido. Son súper ligeros, yo directamente los he llevado durante el viaje, o sea, durante los vuelos. Me los ponía aquí directamente al cuello para que no me ocupasen espacio y poder utilizarlos durante los vuelos. La batería les dura una barbaridad y yo no he tenido que cargarlos en todo el viaje y me han venido muy bien tanto para editar que estuve editando en el vuelo a la ida como para, cuando quería dormir, activar la cancelación de ruido y poder dormir sin ninguna molestia. Como te digo, son muy ligeros, son cómodos, además son los que suelo utilizar yo para trabajar, bueno, los que suelo no, los que utilizo yo para trabajar todos los días, pero sí que es verdad que para un vuelo tan largo nunca los había utilizado, porque nunca había hecho un vuelo tan largo. Y ya te digo que estos son súper cómodos y además la calidad de sonido es muy buena. Una cosa que compré para este viaje, que no me arrepiento de haberlo comprado porque de no haberlo hecho o podría haberme llevado algo en que otro es esto, es esta funda para pasaporte. Esta funda también es de Spigen y lo que me gusta es que tú lo puedes llevar aquí metido. El pasaporte te cabe en este bolsillito. Tienes aquí también este accesorio por si necesitas es cambiarla así en el teléfono móvil y otros dos bolsillitos por si tuvieseis que guardarla. Y luego una cosa que he estado utilizando y me ha venido muy bien son estos bolsillos pequeños que tiene aquí, que son para tarjetas y aquí lo que he estado metiendo han sido entradas de los lugares a los que visitamos y también las tarjetas del hotel. Y esto lo llevan siempre encima tanto en el bolsillo de la Britney que también me cabía como en la mochila como en el bol. Y otra cosa que está súper bien de esta funda es que puedes colocarle un ERTA y así tenerlo siempre localizado para no perderlo. Y para terminar te quiero enseñar otros accesorios que no son para mi teléfono móvil ni para cargar nada sino que son para mi Mac. A este viaje quería traer en el ordenador porque quería tanto trabajar como poder editar fotografías, poder responder correos y en fin que necesitaba traérmelo. Y me lo he traído en esta funda. Estos accesorios también son dos pigen pero que fijas que no han patricionado este vídeo sino que sí que me han mandado estas cosas me las han regalado para poder probarlas durante este viaje y así contarte qué me han parecido. Así que yo te voy a contar cómo las he utilizado. Mi MacBook Pro lo he llevado en esta funda que me viene muy bien porque aparte de protegerlo. Ahora lo vais a ver y me vais a entender. Es que se dobla de esta forma. Entonces yo para estar en el ordenador trabajando y también para trabajar aquí que muchas veces lo he hecho desde la cama porque no tenía hueco en la habitación. Podéis colocar así el ordenador que al final es mucho más cómodo que trabajar con el ordenador completamente plana y esto lo sujeta súper bien. Así que además de proteger el ordenador te sirve para montar un escritorio allá donde lo necesites. Y aparte es que tiene un diseño bastante bonito con este color marrón que la verdad es que me gusta mucho. Otro paso extra de protección para que no se rayase ni nada es esta funda que es de color transparente que lleva tanto en la parte superior como en la parte inferior del ordenador y que vaya lo protege por todos los lados. Los laterales también están protegidos y en fin que cualquier protección como además el ordenador te hacen sacarlo en el control de seguridad del aeropuerto. Es un momento de mucho estrés. Muchas cosas por en medio. Cualquier extra de seguridad para mí es bienvenido y vaya que de hecho alguna marca ya se ha llevado y eso que no se ha llevado mi ordenador. Y luego por último un extra de seguridad más bien de privacidad es que le he colocado a la pantalla una especie de film que lo que hace es que no puedas ver. ¿Veis? Aquí lo tengo. Es magnético y lo que hace es proteger la pantalla de tu ordenador para que no pueda nadie ver lo que estás haciendo. Se coloca de forma magnética en la pantalla, se sujeta por la parte de aquí abajo y luego el resto de la pantalla ya encaja perfectamente. Por ejemplo, desde esta posición yo no veo nada de la pantalla, solamente la veo si estoy directamente delante de ella. Y esto, por ejemplo, para viajar en avión, en tren, en autobús o en cualquier tipo de transporte público me parece muy útil para que nadie pueda ver lo que estás haciendo y puedas tener aquí tus proyectos y tus cosas privadas. Y estos son todos los accesorios que yo más he utilizado durante este viaje. Si tienes cualquier duda o cualquier pregunta, lo que sea, me lo puedes dejar abajo en los comentarios y yo te lo responderé. También te voy a dejar en la descripción los links a los productos de los que te he hablado por si quieres comprarlos o te apetece echarles un vistazo. Pero voy a terminar el café porque nos vamos en 20 minutos al aeropuerto. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos ya desde España muy pronto. ¡Adiós!